Buenos días a todos, bienvenidos a la sesión número 50 de la Comisión de Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura. Siendo las 9 horas con 24 minutos del día lunes 4 de diciembre de 2023, damos por iniciar los trabajos de esta comisión, por lo cual le solicito al secretario y al regidor a Karina nos haga favor de pasar lista de asistencia. Adelante. Muy buenos días, con su permiso, Oscar Hernández Martín. Presente. José Mario Ññiguez Franco. Presente. Arturo Pérez Martínez. Presente. Karina González Pérez. Presente. Mireya Franco Barba. María Dolores Aceves González. Presente. Susana Jaime Mercado. Presente. Rebeca Berenice Franco González. Presente. Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Ramón González González, tiene falta justificada. Rigoberto González Gutiérrez. Le informo que estamos presentes. Nueve de once diles, por lo tanto existe escuadra. Gracias. Existiendo coro se declara abierta la comisión y valen los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regir el siguiente orden del día, por lo cual le solicito al secretario de lectura a los mismos. Adelante. Con su permiso, punto número uno, registro de asistencia y declaración de coro. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, mediante el oficio número dos, otu, quinientos cinco, diagonal dos mil veintitrés, suscrito por los ciudadanos José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, y David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, solicitan como seguimiento los acuerdos de ayuntamiento número setecientos treinta y tres, guión dos mil veintiuno, diagonal dos mil veinticuatro, y setecientos treinta y cuatro, guión dos mil veintiuno, diagonal dos mil veinticuatro, ambos de fecha veinte de julio del dos mil veintitrés, y apegados a lo que establece el artículo ciento setenta y siete del Código Urbano para el Estado de Jalisco, lo siguiente. Inciso A. Se autoriza llevar a cabo la permuta bajo los términos que establece el artículo ciento setenta y siete del Código Urbano para el Estado de Jalisco, para las áreas de cesión para destinos, del desarrollo denominado Las Lomas. Consiste en cinco fracciones, siendo las siguientes. Uno, E, diagonal B, V, guión cero uno, un lote de quinientos cuarenta y ocho punto cero dos metros cuadrados. Dos, lote de trescientos cincuenta y seis punto cincuenta y cinco metros cuadrados. Tres, un lote de doscientos noventa punto setenta y dos metros cuadrados. Cuatro, un lote de doscientos quince punto sesenta y tres metros cuadrados. Cinco, un lote de cincocientos noventa y siete punto cero cinco metros cuadrados. Inciso B. La permuta mencionada en el inciso anterior se realiza a cambio de una parte del predio de la superficie de un mil novecientos treinta punto trece metros cuadrados. Dos, propiedad del peticionario, ubicado a tres kilómetros al sur poniente del centro de la ciudad de Tepatitlán, colindando con la calle Emperador y entre los fraccionamientos Lomas del Real y Jardines de la Ribera, misma por donde pasa el circuito Fraín González Luna, establecido en el Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, como vialidad principal. Inciso C. De acuerdo a los avalúos comerciales presentados por el interesado y revisados previamente por la Jefatura de Ordenamiento Territorial y Urbano, se lleva la permuta de forma proporcional de los predios a permutar en el interior del desarrollo, con una superficie total de mil seiscientos siete punto noventa y siete metros cuadrados y un valor comercial de doce mil setecientos, de doce millones setecientos sesenta y cinco mil pesos moneda nacional. Y el predio a permutar en el circuito Fraín González Luna, con una superficie de mil novecientos treinta punto trece metros cuadrados, con un valor comercial de dieciséis millones doscientos mil pesos moneda nacional. Inciso D. Una vez realizada la comparativa de forma proporcional a los valores comerciales, teniendo como valor comercial por metro cuadrado ocho mil cuatrocientos pesos del predio del circuito Fraín González Luna, la diferencia a favor del interesado será de cuatrocientos ocho punto noventa y dos metros cuadrados. Inciso E. Se le reconozca al interesado la superficie de cuatrocientos ocho punto noventa y dos metros cuadrados, como área de cesión para destinos, para ser objeto de permuta bajo los términos que establece el artículo ciento setenta y siete del Código Urbano para el Estado de Jalisco, vinculado a lo anterior en el Acuerdo de Ayuntamiento Número setecientos treinta y tres, guión dos mil veintiuno, diagonal dos mil veinticuatro, de fecha veinte de julio del dos mil veintitrés. Punto número cuatro. Mediante el oficio número mil trescientos noventa y ocho, diagonal dos mil veintiuno, guión dos mil veinticuatro, suscrito por el ciudadano Norberto Venegas Iníguez, jefe de regularización de predios rústicos y urbanos, con el visto bueno del ciudadano Marco Antonio Isaac González, secretario general, donde solicita se autorice la modificación del Acuerdo de Ayuntamiento Número doscientos cincuenta y cuatro, diagonal dos mil veintiuno, guión dos mil veinticuatro, de fecha veintiuno de abril del dos mil veintidós, en el que erróneamente se estableció que la ubicación de la propiedad privada a favor del ciudadano Pedro Tinajero Mendoza era calle Belisario Domínguez trescientos sesenta y tres, siendo lo correcto calle Belisario Domínguez trescientos sesenta y nueve, tal como se acredita con el levantamiento topográfico que se anexa. Inciso cinco, punto número cinco, perdón, con el oficio ex catorce o tu cero veintitrés, diagonal dos mil veintitrés, emitido por los ciudadanos David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, y José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, solicitan autorización para lo siguiente. Primero, se autoriza la propuesta de nomenclatura que se encuentra dentro del desarrollo urbanístico denominado La Toscana, ubicada en el predio Españita Olosauces, localizado por la carretera federal ochenta Guadalajara-San Juan de los Lagos, al noroeste de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, siendo la siguiente. Vialidades locales, calle Firenze, calle Luca, calle Volterra, calle Montalcino, calle Livorno, calle Sorana. Vialidad subcolectora, calle Toscana. Segundo, asimismo se apruebe escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, dos predios que suman una superficie total de seis mil setecientos cuarenta y cuatro punto cero dos metros cuadrados, como área de sesión para equipamiento, y una superficie de nueve mil sesenta y tres punto noventa metros cuadrados, como área de sesión para vialidades del desarrollo, arriba mencionado. Punto número seis. Mediante el oficio número ex catorce Otu cero veinticuatro diagonal dos mil veintitrés, emitido por los ciudadanos David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, y José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, hacen del conocimiento de esta comisión la petición realizada por el arquitecto Ricardo Martín Franco, director responsable de obra, donde solicita se autoriza escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos una superficie total de quince mil seiscientos veinticinco punto dieciocho metros cuadrados, como área de sesión para vialidades, y una superficie dividida en cuatro paredes, que suman un total de siete mil cuatrocientos ochenta y cuatro punto noventa y cinco metros cuadrados, del desarrollo urbanístico denominado Tavachines, etapa tres, ubicado por la prolongación de la calle Pantaleón Leal y la calle Avena, al costado poniente de la colonia El Molino y fraccionamiento Lomas del Carmen, al oriente de la ciudad de Tepatitlán de Morelos. Punto número siete. Mediante el oficio número de J-74-2023, suscrito por el licenciado Víctor Manuel Cos y León Díaz, director jurídico pone a consideración de esta comisión, se autoriza facultar a la Jefatura de Ordenamiento Territorial y Urbano para otorgar nomenclatura y números oficiales a vialidades que cuentan con los servicios básicos, como es alumbrado público, drenaje, agua potable, empedrado, asfalto concreto, recolección de basura, seguridad pública, etcétera. Servicios que fueron otorgados por el municipio y no fueron entregados al municipio en virtud de ser asentamiento irregulares, con un condicionante, no asilos de nueva creación. Lo anterior con el fin de regular las vialidades e incorporarlas al desarrollo urbano. Punto número ocho, puntos varios. Punto número nueve, clausura es cuanta. Muchas gracias. Les pido levantar sus manos si están de acuerdo con el contenido del orden del día. Muchas gracias. Se aprueba posición unánime. Antes de continuar, doy la bienvenida al arquitecto David Martín del Campo y al licenciado Víctor Manuel Cos y León Díaz. Bienvenidos. Ah, y a la regidora Mireia que acaba de llegar. Gracias. Adelante, pasamos al siguiente punto. Con su permiso, punto número tres. Mediante el oficio número dos, OTU, 505, diagonal dos mil veintitrés, suscrito por los ciudadanos José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, y David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, solicitan como seguimiento los acuerdos de ayuntamiento número setecientos treinta y tres, guión dos mil veintiuno, diagonal dos mil veinticuatro, y setecientos treinta y cuatro, guión dos mil veintiuno, diagonal dos mil veinticuatro, ambos de fecha de veinte de julio del dos mil veintitrés, y apegados a lo que establece el artículo ciento setenta y siete del Código Urbano para el Estado de Jalisco, lo siguiente. Inciso A, se autoriza llevar a cabo la permuta bajo los términos que establece el artículo ciento setenta y siete del Código Urbano para el Estado de Jalisco para las áreas de cesión para destinos del desarrollo denominado Las Lomas. Consisten cinco fracciones, siendo las siguientes. Uno, un lote de quinientos cuarenta y ocho punto cero dos metros cuadrados, dos, trescientos cincuenta y seis punto cincuenta y cinco metros cuadrados, tres, lote de doscientos noventa punto setenta y dos metros cuadrados, cuatro, lote de doscientos quince punto sesenta y tres metros cuadrados, y cinco, lote de ciento noventa y siete punto cero cinco metros cuadrados. Inciso B, la permuta mencionada en el inciso anterior se realiza a cambio de una parte del predio con la superficie de mil novecientos treinta punto trece metros cuadrados por propiedad del peticionario, ubicado a tres kilómetros al sur poniente del centro de la ciudad de Tepatitlán, colindando con la calle Emperador y entre los fraccionamientos Lomas del Real y Jardines de la Ribera. Mismo por donde pasa el circuito Frayín González Luna, establecido en el Plan de Desarrollo Urbano del Centro de la Población de Tepatitlán de Morelos, Jalisco como vialidad principal. Inciso C, de acuerdo a los avalúos comerciales presentados por el interesado y revisados previamente por la Jefatura de Ordenamiento Territorial y Urbano, se lleva la permuta de formar proporcional a los predios y a permutar el interior del desarrollo con una superficie total de mil seiscientos siete punto noventa y siete metros cuadrados y un valor comercial de doce millones setecientos sesenta y cinco pesos. Y el predio permutar en el circuito Frayín Luna con una superficie de mil novecientos treinta punto trece metros cuadrados con un valor comercial de dieciséis millones doscientos mil pesos. Inciso D, una vez realizada la comparativa de forma proporcional a los valores comerciales, teniendo como valor comercial por metro cuadrado ocho mil cuatrocientos pesos, del predio del circuito Frayín González Luna, la diferencia a favor del interesado será de cuatrocientos ocho punto noventa y dos metros cuadrados. Inciso E, se le reconozca al interesado la superficie de cuatrocientos ocho punto noventa y dos metros cuadrados como área de sesión para destino para ser objeto de permuta bajo los términos que establece el artículo ciento setenta y siete del código urbano para el estado de Jalisco, vinculado a lo anterior al acuerdo de ayuntamiento número setecientos treinta y tres guión dos mil veintiuno, diagonal dos mil veinticuatro, de fecha veinte de julio del dos mil veintitrés. Es cuanto. Muchas gracias. Para la explicación de este punto, pido darle el uso de la voz al arquitecto David. Levantando su mano, por favor. Muchas gracias. Adelante, arquitecto. Muchas gracias, regidor. Buen día a todas, buen día a todos. Gusto en saludarles. Bueno, miren, comentarles, ponerles en contexto de este punto. Este fraccionamiento denominado las lomas, para que lo ubiquen, se encuentra en la parte posterior, digámoslo así, del Colegio Chapultepec Nuevo, o a un costado de, viene siendo el fraccionamiento de Jardines de la Ribera. Es Jardines de la Ribera a espaldas del Colegio Chapultepec. Este desarrollo ya viene de años atrás, cuatro o cinco años atrás, no recuerdo la fecha exacta, se dio la licencia de urbanización, se utilizó el proyecto definitivo unos años atrás. Y ahora que llegan al proceso de recepción, porque el fraccionamiento prácticamente ya lo tienen terminado, se les hizo el comentario de que las áreas de sesión para equipamiento o espacios verdes no podían quedar dentro del desarrollo, porque lo van a cerrar, va a ser un coto, pues. Se les pidió que esas áreas de sesión, pues no tendrán que estar dentro, porque va a estar cerrada. Y la propietaria, la ciudadana Armantina González, adjunto al desarrollo, hizo una parte del circuito Efraín González Luna, que es también en un predio de su propiedad, pero no es parte del fraccionamiento propiamente, no es parte del desarrollo. Y ese tramo de circuito Efraín González Luna es vialidad principal. Ya se le había autorizado aquí previamente, en alguna sesión anterior, se le había autorizado que esa superficie del circuito Efraín González Luna, al ser vialidad principal, se le tomara como área de sesión para destinos para poder ser objeto de permuta, como lo establece el Código Urbano del Estado de Jalisco. Entonces, la petición es que los espacios que están dentro del fraccionamiento se puedan permutar hacia esa área de avenida, que es vialidad principal, que se pueda hacer la permuta, para que todos los espacios verdes o áreas de sesión que se le habían autorizado en el proyecto definitivo sean propiedades de los condóminos, van a ser propiedades de ellos. En un inicio, la ciudadana pretendía que la vialidad que realizó del circuito Efraín González Luna se lo tomara cuenta para otras cuestiones. Entonces, se le comentó que se hiciera la permuta para sacar esas áreas de ahí. y se le pidió, como lo marca la ley, que fuera bajo avalúos. Ya se le hizo el comentario, la petición formal, que el tema de los avalúos para las permutas se hicieran por medio del área de sindicatura, que es la instancia correspondiente para el tema de las permutas. Y así lo hicieron, sindicatura nos hace llegar a la jefatura de los avalúos correspondientes. Y se sacó la proporción en torno al valor correspondiente. En la letra A, o en el inciso A del punto 3, vienen cinco predios, que son los que estaban al interior del desarrollo. Bueno, hay uno que no, pero es muy pequeño, también se le pidió que se mandara a permuta. Otro es por un paso de infraestructura, que pasa por ahí un tema de infraestructura del agua potable, es el número 5, el que dice R, I y N. Y en suma, esos cinco lotes en superficie, da una sumatoria de 1.607.97 metros cuadrados, que son los que están especificados en el inciso C. La vialidad, Gómez Morín, que estamos comentando, perdón, el circuito de Ferín González Luna, el circuito de Ferín González Luna, que estamos comentando, da una superficie de 1.930.13 metros cuadrados. Pero ya, sacando los valores de los avalúos, el área interior, digámoslo así, da a valor de dinero, de los avalúos, da una cantidad de 12.765.000 pesos. Y el avalúo de la parte del circuito de Ferín González Luna, da un valor de 16.200.000 pesos. La diferencia nos da, nos da una diferencia en dinero, a ver, permítanme. Nos da una diferencia en valor, perdón, de 3.435.000 pesos. Esa diferencia, traduciéndola al costo del metro cuadrado en el circuito de Ferín González Luna, que es donde todavía tienen un excedente a favor, queda una diferencia a favor todavía resultante de 408.92 metros cuadrados. Aquí en este punto, prácticamente se les está pidiendo, uno, que se autorice a llevar a cabo la permuta de esas cinco áreas que estaban dentro del desarrollo, que va a ser cerrado, para que se permuten por parte de la superficie del circuito de Ferín González Luna, que también desarrolló la interesada. Y dos, una vez hecha la permuta, se le reconozca ese excedente de 408.92 metros cuadrados, para que ahora sí ese excedente lo pueda hacer objeto de permuta en algún otro desarrollo, como lo marca la ley. Básicamente es el punto que se autorice a llevar a cabo la permuta y se le reconozca el excedente de 408.92 metros cuadrados. ¿Alguna duda o comentario, regidoras y regidoras? Adelante, regidora. Entonces, aquí lo que nos exponen es que estos predios sean los que se le van a entregar a la señora a cambio del circuito de Ferín González Luna, ¿verdad? ¿Estoy en lo correcto? Sí, es correcto. Es la pregunta, como ya vamos a hacer... ¿Y esos predios también eran de su propiedad o del municipio? Adelante, regidor. Sí, buenos días a todos, con su permiso, presidente. ¿Viene el valor del predio de lo del circuito de Efraín González Luna, 8,400 pesos, pero y el valor de los otros predios, ¿cuál es? ¿Está bien? ¿Cómo está? 7,938. ¿Mande? 7,938. ¿Todos igual? Por metro de los que están dentro del... Los están poniendo al mismo precio que sobre una avenida, o sea... Voy a comentar y no lo voy a comentar. Al final estuvieron citados la mayoría el día jueves pasado, citamos a los involucrados en este tema y la mayoría de los que pertenecemos a la comisión faltamos. Entonces, el punto, vuelvo a comentar... En mi caso particular, yo tengo agenda ese día. El evalúo... Y ya lo saben. El evalúo lo hizo sindicatura, no lo hizo el interesado, ¿eh? Salió de ahí. Bueno, aquí tengo un... Adelante. Necesito revisar un... Bueno, perdón. Batallo, a veces un poquito para entenderles. Entonces, miren, comentarles el precio no es uniforme, es decir, se les hicieron por ahí llegar en el expediente copias de los avalúos. Por ejemplo, las dudas que tiene el regidor Arturo, comentarles los predios que están dentro del desarrollo. Hay unos... Hay un predio que es por infraestructura, que es un predio largo. Es un predio que prácticamente, pues no tiene la misma utilidad que un predio regular de mayor dimensión. Pasa por ahí una infraestructura de aztepa y es una franja muy delgada, larga, pero que aún así suma casi 200 metros cuadrados. Por lo tanto, no es el mismo valor. El perito evaluador toma en cuenta varios factores, pero no es el mismo valor una franja muy angosta, larga, que no tiene una utilidad como un predio, si fuera un predio particular, a un predio regular con medidas uniformes. Por eso es que en los avalúos no viene exactamente el mismo valor en cada predio. El perito evaluador hace la evaluación tomando en cuenta, entre otros factores, eso que estoy comentando. Si ustedes revisan los avalúos, que por ahí se les hizo llegar copia, si se fijan, no es el mismo valor en cada predio, por ese motivo. Y aquí el tema del avalúo, es importante recalcar que no es metro por metro, es bajo valores. Por eso, la sumatoria de los cinco lotes de áreas de sesión suman la cantidad, que ya se mencionó, de 12.765.000. Los valores varían un poco, por lo que les estoy explicando. Y el circuito interior, Friarín González-Lunas, es una superficie bastante grande, uniforme, que es una infraestructura que al final de cuentas va a recibir el municipio, una infraestructura importante, ahí va, pues prácticamente va a ser el ingreso. Aunque propiamente, técnicamente, no era necesario hacerlo, porque el desarrollo garantiza su acceso por Lomas del Real. Hay varias calles que fluyen, pero sí los valores no son los mismos, varían determinando la característica de los predios. Adelante, regidor. Oye, entonces, ¿cuálquiera puede construir y hacer los circuitos y las vialidades? ¿Quién autoriza o cómo eso? ¿No debe de haber un acuerdo previo para hacer eso? O ya yo, se me ocurre, ya hago una calle como yo quiera y luego ya, tómenme la cuenta como yo quiera. Y debe de haber un acuerdo en donde en aquel entonces se le recibía a cuenta de donación anticipada para poder fraccionar en cualquier otro predio. ¿Dónde está ese acuerdo? ¿Cuándo fue? Perdón, batalla un poquito para entenderles. Miren, el acuerdo previo donde se les autorizó a tomarlo en cuenta, viene en el expediente, no recuerdo de memoria el número, ¿de acuerdo? Viene por ahí en el legajo que se les hizo llegar, se había autorizado previamente. Esa infraestructura se hizo como complemento al desarrollo, es decir, técnicamente o estrictamente hay acceso garantizado por Lomas del Real, por varias calles que fluyen. Eso lo hicieron como un complemento al desarrollo. En su momento, todo esto que se están platicando se les autorizó, no recuerdo si hace tres años, poco más de tres años. Ahora, en esta administración, se les pidió, lo que estamos platicando, que las áreas de sesión se saquen, porque se habían quedado adentro. Y como va a ser un cuoto cerrado, pues no pueden estar las áreas de sesión dentro. Por eso es que se está haciendo esta petición del intercambio. Vuelvo a insistir, la propietaria, sus intenciones iniciales eran que la totalidad del circuito interior, Efraín González Luna, se le tomara para otros asuntos. Con lo que nosotros les pedimos, se va a sacar lo que está adentro para tomarla en cuenta al circuito de Efraín González Luna. Y el municipio va a recibir una infraestructura importante, que al final de cuentas todo corre a cargo del particular. Pero todo esto que estamos mencionando viene bajo previa autorización de tres o más de tres años atrás. Simplemente se está pidiendo que se haga el cambio, para que las áreas no queden dentro del cuoto. Adelante, regidora. Hola, buenos días a todas y todos. Yo tengo varias preguntas, arquitecto. Efectivamente, el proyecto definitivo es del 6 de julio de 2019, pero me queda duda en cuanto al dictamen 734 de esta misma comisión, ya se había aprobado la permuta, entonces otra vez se solicita, se autoriza llevar a cabo la permuta. Entonces, parece que estamos autorizando llevar a cabo la permuta y la permuta y la permuta. Más bien sería modificar de cómo se había, como está en el orden del día, sería modificar de cómo ya se había autorizado la permuta según el acuerdo 734. Y a mí me sigue quedando duda, a lo mejor me perdía en lo que se comentó. De acuerdo al inciso C, dice que los abuelos comerciales fueron presentados por el interesado y se está diciendo que fueron realizados por sindicatura. Entonces, sí fueron realizados por sindicatura y simplemente el orden del día está erróneo, o sí fueron presentados por el interesado, o sindicatura los hizo, se los dio el interesado y luego el interesado no los dio a nosotros. Es cuarto. Muchas gracias. Adelante. Buenos días. Bueno, aclarando aquí este punto, en el acuerdo que usted menciona, se autorizó el inicio del procedimiento para la permuta. Exacto. En esa ocasión no había avalúos ni nada, ahora se está solicitando ya la permuta, ya previos avalúos. Estos avalúos los hace sindicatura, sindicatura tiene un presupuesto para eso, ellos los hacen, se contrata el perito porque el particular no quiso hacerlos. Y bueno, sindicatura tiene un presupuesto especial para los peritajes en este caso y sindicatura fue el que nos mandó a hacer. Aquí yo creo que fue un error esta redacción, o no hubo un entendido en la previa, en la pasada, pero la sindicatura es quien nos mandó a hacer, no el particular. Muchas gracias, licenciada. Adelante, regidora. Yo quiero saber cuál es el acuerdo en donde se reconoce a Armantina que o se recibe a cuenta de donación en aquel entonces la parte de Gómez Morín. ¿Otra vez? No, pero el abogado sí. Estoy preguntándole al abogado, al otro le parece que no más nada. No, esto es uno, el juez es el que no entiende a su actividad. Ay, perdón. ¿Problema? O sea, no es aquí. ¿El suma? El suma. El suma. Ah, bueno. Yo creo que es el coche. No, lo tenemos. así que al parecer no hay acuerdo o por parte del municipio no se autorizó esa parte del circuito no se autorizó eso fue en las habitaciones pasadas fue con este arquitecto fredo creo pero no este no hay un acuerdo de ayuntamiento regidor aquí prácticamente los interesados intervino en esa vialidad que estaba en el plan de desarrollo urbano centro de población ya proyectada y en su momento pues yo tuve una reunión cuando yo cuando me hizo favor el arquitecto de invitarlo a que explicaran el punto y en su momento se ve como se le recomendó o se les pidió que las áreas de sesión de destino se sacan del fraccionamiento porque se está haciendo a todos para que tuvieran accesibilidad todos nosotros se llegó al acuerdo por conveniencia en su momento del municipio de tomar de tomar esa parte a cambio de las cinco áreas de sesión eso fue prácticamente entonces no hay un acuerdo de ayuntamiento donde se autoriza pero como está proyectado es una habilidad principal que está proyectada para más adelante se decidió por conveniencia del municipio avalado por la dependencia en recibir y permutar eso es prácticamente exactamente esa fue una pregunta que yo les hice a ellos directamente había allá había ingreso ellos no tienen problemas con ingresar al funcionamiento ya había ingresos ya digamos en función en 10 entendemos de antemano que ellos lo hicieron porque les convino les conviene por darle por su valía no sé pero al final es una habilidad ya como sea pero al final es la petición este es este punto se sube la comisión porque viene viene con el visto bueno y avalado por la el área que en su momento dictamina y analiza todos los supuestos que en su momento podemos suponer nosotros aquí mismo entonces pero pero al final el voto es libre de la comisión y cada quien puede votar como lo decida lo voy a someter a votación y es decir sí pero como regidores integrantes de esta comisión tenemos derecho a cuestionar toda la información relativa claro que sí pues por eso las comisiones estamos aquí y puede estar aquí por eso está la gente presente de la del área regidora para que les dé y les explique en su momento vuelvo a comentarlo por la diferencia de todos nosotros no pudimos participar en esta reunión y lo entiendo al final todos estamos ocupados pero ahí se les dice les iba a dar la oportunidad en su momento para antes de subir la comisión poner todo en claro alguna otra duda igual tiene gente por allá no pueden pasar voy a dar se integra el licenciado ramón bienvenido voy a dar cinco minutos para que chequen el expediente todos cortamos un rato la comisión muchas gracias miren antes de tomar la decisión si se vota o se baja el punto voy a preguntar voy a preguntar a cada regidor que formó la comisión que estamos presentes su duda para anotarla y que en la siguiente que sube este punto quede más claro así lo voy a pedir voy a empezar cada regidor para que si tienen dudas digan su duda específica que tiene sobre este tema para que quede claro sí porque todavía no entendido específicamente cuál es el la duda de algunos o de algunas entonces quiero que sean claros para que podamos nosotros decirle al al solicitante que la aclare así regidora alguna duda yo preguntaría primero qué pasaría efectivamente si no reconocemos esta 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 la permuta para que se haga el camino de esos 408 metros o sea más allá de lo que comentaba este oscar de que se va a alargar y que por dos años pues no se ha podido efectivamente por todas estas dudas sacar el punto eso como primer y solicitaría que se nos mande el expediente completo para revisarlo porque a lo mejor ahí no surgen otras dudas más allá si se vota o no si se aprueba o no se nos manda el expediente porque al final pues también tendrá que pasar otra vez por el pleno pues cuánto muchas gracias regidor adelante regidora regidor bueno para mí este habría la mejor una pequeña duda en los avalúos yo con un tercero evaluó es uno el que se ha hecho un segundo avalúo nada más para verla el tener comparativo y tener la tercera en los avalúos sería mi duda y yo sí yo sí me gustaría que este tema se fuera para adelante por una situación si hay muchos problemas en con los fraccionadores este mucho de mucho tiempo muy antiguos y no se le da solución este por peras o manzanas o por lo que gusten este pero si es importante empezar a darle solución y buscar cómo solucionarlos a mí me cabe la duda si si la permuta va a ser por un circuito entonces quiero pensar que ese circuito no es propiedad del municipio y pues también estamos tratando de recuperar vialidades y que estén a nombre del municipio entonces si hay una oportunidad de recuperar de una vialidad que es el municipio que no está en el municipio y hay forma de legalizarla y recuperarla pues es una oportunidad que que tampoco se está valorando y yo creo que si se debe de tomar en cuenta eso es cuando se vea adelante regidora así es muchas gracias este platicando aquí con el abogado yo si se somete a consideración y se propone el punto a votar en la próxima sesión de ayuntamiento mi compromiso personal es acudir directamente a la tarea jurídica y resolver mis dudas gracias regidor regidor buenos días compañeros este pues yo si tengo si tengo dudas tan solo en el precio de los de los metros de terrenos este tengo dudas en cuáles son los terrenos la permutar un un terreno es mucha responsabilidad para uno de regidor porque en realidad a veces no conociendo mucho el caso verdad entonces si tengo dudas se va a llegar se va a hacer llegar el expediente completo para que lo chequen para la próxima reunión por favor adelante regidor gracias yo respecto a este este tema con información que tengo si me causa mucha controversia y yo no estoy en condiciones para aprobar dictamen de esta manera yo si quiero meterme más a fondo del asunto para no cometer un acto irresponsable y es algo muy trascendente porque no son cosas de particulares no es para aquí no estamos para ver el bien particular o o de los de gente cercana estamos para ver por el bien común y no porque antes se hayan hecho las cosas de tal o cual manera los vamos a seguir haciendo en el mismo sentido y lo de la premura del tiempo y cuando hay de alguna manera presión para autorizar algo es cuando más dudas tengo yo precisamente para dar el voto a favor entonces yo en este caso no voy a autorizar este tema no voy a estar no estoy de acuerdo no tiene dudas no pues ya las expresión entonces entonces yo le voy antes de darle el uso de la voz al 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 final voy a comentar se hacen reuniones para que salgan las dudas nuestro compromiso también es si está avalado por una dependencia municipal que su momento ya se encargó de ver todos los supuestos nuestra nuestra respuesta es pues sí checarlo leerlo conocerlo y preguntar si hay dudas porque al final no podemos atorar no podemos atorar el por suposición no digo que son suposiciones médico simplemente pues yo les pido en su momento que el compromiso de checar los diferentes documentos o y hacer caso cuando hay dudas si hay alguna reunión o algo así para para que avance vuelvo a comentarlo ojalá y vieran la cantidad de asuntos que hay que porque por no por interés sino por en malos entendidos no avanzan no avanzan no avanzan el compromiso de nosotros es darle seguimiento y aquí no hay nada oculto simplemente simplemente una petición del interesado avalada por ordenamiento territorial que la dependencia del municipio que se encarga de hacer esto y ver qué leyes aplican que nos obligan que no de qué no nos obligan etcétera pero al final todos podemos creer o pensar que hay oculto o hay intereses ocultos no sé el interés aquí el único interés servidores de que avance porque para eso me pusieron aquí para que los asuntos primero y qué bueno que está grabado yo nunca dije que hubo que hay intereses ocultos que es el que lo está diciendo y aparte todos los fraccionamientos todas las cosas que hay en Tepatlán que hay muchas cosas muy mal hechas y de manera indebida fueron avalados por las dependencias y por los funcionarios responsables no es eso no quiere decir que esté bien entonces yo yo cuando me voy a hacer un acto responsable y yo me tengo a lo que yo digo lo que pienso y lo que incluso me causa mayor incertidumbre sobre sobre el hecho es cuanto adelante regidor gracias presidente compañeras compañeros pues todos tenemos que opinar bueno yo mi decisión del voto sería y mis argumentos en la plenaria a la hora que se suba lo que me hace ruido aquí de alguna manera creo que coincidimos algunos de los que estamos aquí hay muchas irregulares irregularidades en los fraccionamientos ya los fraccionadores ya le han hallado a los ayuntamientos ya saben cómo hacerle para hacer las cosas no tan bien hechas este y sacar sus desarrollos hacia adelante si cuando el ayuntamiento está urgido de algún terreno de alguna vía pues va y habla con ellos y si como no sé de muchas de las veces y que bueno porque son los que tienen el dinero son los que tienen la tierra pues tiene que ser tiene que ser de un para una utilidad de pública lo que ellos tienen ahí lo que no se vale es que el ayuntamiento urbaniza muchos terrenos a veces en breña totalmente y a la hora de estas negociaciones lo quieren vender como terrenos de primer mundo que se negocian como cuando estaba en breña o sea el metro de terreno pues es un disparate ahorita aquí tenemos un lotecito de 500 metros por decir algo en cuatro millones y medio de pesos yo nada más quiero reflexionar un trabajador de esos fraccionadores en cuantos años puede comprar un lotecito de esos hombre vean también en ese sentido así es un disparate lo que ha pedido yo en ese sentido por eso sí creo que debe haber un poquito de responsabilidad social de parte de los empresarios de parte de los fraccionadores porque si no esto va a llegar un momento en que va a explotar no nos gustaría pero al paso del que vamos hoy en día ya es imposible adquirir un lotecito muchas gracias muchas gracias regidor miren este punto para el análisis de aquellos que tienen dudas se va a bajar los traemos citando para quien quiera participar a otra reunión donde se van a tratar de justificar aquellas dudas no hecha por mí yo soy el enlace simplemente y el enlace para que los asuntos avancen mi único interés es el servicio para TEPA solamente eso y al final si una dependencia municipal que tiene que ver con mis comisiones que presido me pide y me comprueba lo que está pidiendo yo tengo que subirlo así de fácil entonces porque esa es mi responsabilidad hasta ahí termina ya al final cada quien decide si vota a favor o en contra se abstiene o lo que sea igual este punto lo voy a bajar se va a desagendar lo voy a por parte no voy a citar yo va a citar ordenamiento territorial en una próxima reunión para que quien quiera vaya a entender un poquito el tema gracias pasamos al siguiente punto adelante con su permiso punto número 4 mediante el oficio número 1.398 diagonal 2.021 guión 2.024 suscrito por el ciudadano Norberto Venegas y es jefe de regularización de predios rústicos y urbanos con el visto bueno del ciudadano Marco Antonio Isaac González secretario general donde solicita se autorice la modificación del acuerdo de ayuntamiento número 254 diagonal 2.021 guión 2.024 de fecha 21 de abril del 2022 en el que erróneamente se estableció que la ubicación de la propiedad privada a favor del ciudadano Pedro Tinajero Mendoza era la calle Belisario Domínguez 363 siendo lo correcto Belisario Domínguez 369 tal y como se acredita con el levantamiento topográfico que se anexa es cuanto muchas gracias solamente en este punto una corrección del acuerdo de ayuntamiento en referencia al domicilio específicamente al número del mismo alguna duda quien esté a favor de lo antes expuesto a hacerlo saber levantando su mano muchas gracias se aprueba posición unánime pasamos al siguiente punto adelante secretario con su permiso punto número 5 con el oficio ex 14 otu 023 diagonal 2023 emitido por los ciudadanos David Martín del Campo Plasencia jefe de ordenamiento territorial y urbano y José de Jesús Reyes Gutiérrez director de desarrollo urbano y obra pública solicitan autorización para lo siguiente primero se autoriza la propuesta de nomenclatura que se encuentra dentro del desarrollo urbanístico denominado la Toscana ubicada en el predio Españita o los sauces localizado por la carretera federal 80 Guadalajara San Juan de los Lagos al noroeste de la ciudad de Patilán de Morelos Jalisco siendo la siguiente vialidades locales calle Firenze calle Luca calle Volterra calle Montalcino calle Livorno y calle Sorano vialidades subcolátero subcolectora calle Toscana segundo así mismo se apruebe escriturar a favor del municipio de Tepatitán de Morelos Jalisco dos predios que suman una superficie total de seis mil setecientos cuarenta y cuatro punto cero dos metros cuadrados como área de sesión para equipamiento y una superficie de nueve mil sesenta y tres punto noventa metros cuadrados como área de sesión para vialidades del desarrollo arriba mencionado es cuando muchas gracias adelante arquitecto muchas gracias regidor comentarles este desarrollo para que tengan referencia en donde está ubicado está digamos donde se bifurca el 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 bulevar Anacreto González Flores cuando va uno en dirección al seguro social o a la villa se hace como un quiebre o se bifurca el bulevar este se genera una una zona entre el bulevar donde se abre en la parte del mirador hacia arriba donde está el restaurante el mirador más hacia hacia la villa hacia arriba ahorita lo que se está pidiendo es primero que se apruebe la nomenclatura están proponiendo los nombres de las habilidades locales ya se revisó previamente por personal de la jefatura en catastro para verificar que no se repitan las nomenclaturas y perdón y también se está pidiendo la escrituración tanto de vialidades como de áreas de sesión para equipamiento comentarles que también estas superficies ya se hizo la verificación correspondiente por parte del personal de topografía para corroborar que efectivamente corresponde lo que está físicamente con lo que se autorizó en el proyecto básicamente es eso que se autorice la nomenclatura y que se proceda a escriturar las áreas de vialidades y áreas de sesión para equipamiento ahorita no se está pidiendo la recepción ni mucho menos simplemente la autorización de nomenclatura y la escrituración de superficies muchas gracias muchas gracias arquitecto alguna duda o comentario regidores igual el expediente está por allá si quiero lo paso por acá para tener una checada sobre todo por las áreas de sesión como se leyó anteriormente son dos dos áreas de sesión para destinos y y las vialidades que anteriormente se leyeron la barranca está saliendo de aquí es donde viene un bajando de los arros la barranca hay un poquito ya que se van ahí más escaloncitos la barranca la barranca está saliendo la barranca está saliendo la barranca y la barranca Gracias. 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 Y la carretera es esta. La de ahí, la de su bajada. Soy seguramente. Según. Pulver a Anacleto. Ajá. Y acá carretera antigua, San Juan. Sí, esta es la antigua y esta es la nueva. Pues aquí está. Ahí está ahí todo eso. Entonces es la barranca, ¿no? Quiero suponer que eso es... Debe ser dos. Cuatro, cuácteles ahí. 404 metros, otro de los 4.004 metros, y 2.739 metros, y estas son las plantas, pues preguntarle a David, ¿verdad? Adelante, regidora. ¿Cómo se determinó, o sea, que nos digan cuánto era el área total de la urbanización y que por eso salen estos porcentajes, de acuerdo al Código Urbano? Si son zonas habitacionales, comerciales, de servicios, zonas turísticas, industriales, de granjas, por ejemplo, en el caso del área de cesión para equipamiento, ¿cómo se determinó? Es 6.000 metros cuadrados para la donación, para verificar nosotros que está correcto la... Porque se nos está pidiendo aprobar el tema del área de donación, pero no se nos dice cómo se sacó la matemática, es decir, cuánto fue en total, cuál es el porcentaje de acuerdo a la ley, y que por ende es correcta el dato que se nos está dando. Gracias. Adelante, arquitecto. Muchas gracias, regidor. Muchas gracias, regidor Amir. Comentarle, el Código Urbano para el Estado de Jalisco establece unos porcentajes que están obligados por ley los propietarios cuando hacen un desarrollo de urbanización. En el caso de los lotes habitacionales o mixtos, donde predomina la habitación, es el 16%. Y en el caso cuando hay lotes comerciales, es un 13%. En el proyecto definitivo de urbanización, se contabilizan, cuando hay lotes comerciales, se saca la superficie de los lotes comerciales y le aplica el porcentaje respectivo, que equivale a un 13%. Y el resto del predio, incluyendo vialidades, porque el área de sesión es sobre la superficie bruta, se saca ya con el 16% y entonces ya se hace la sumatoria. Se toma en cuenta las lotes comerciales y le aplica el porcentaje del 13% y al resto del predio, se le aplica el 16% y se hace la sumatoria. De esa forma se saca la superficie total de área de sesión para equipamiento. Y las vialidades, bueno, pues las que corresponden, las vialidades no hay una superficie indicada, es decir, en las vialidades hay una norma de secciones mínimas para vialidades locales, pero no una superficie como tal. Lo que sí está estipulado por ley son las áreas de sesión para equipamiento, ahí sí ven los porcentajes muy claros, pero de esa forma es como se sacan de la superficie fruta y en torno a los usos de suelo. Gracias. Adelante, regidor. Sí, es correcto, arquitecto, de acuerdo al 176, pero más bien mi pregunta era si nos puede hacer llegar la información de cuánto es la superficie bruta para corroborar que efectivamente estamos hablando de ese 16% del artículo 176, fracción 1, y que efectivamente los metros cuadrados que estamos aprobando para sesión sean los correctos, de acuerdo a la ley. Es correcto. Es correcto. donde viene la superficie, si me lo permite, por favor, licenciado. Mire, comentarle, se les hizo llegar por aquí una impresión del proyecto definitivo de urbanización. Aquí viene, en el proyecto definitivo viene una tabla, una tabla donde vienen los datos generales. Por ejemplo, aquí viene la superficie total, que son 48.131.47 metros cuadrados. De esa superficie hay una restricción, porque pasa un escurrimiento. Cuando hay pasos de escurrimiento, se saca una dictaminación por parte de la Conagua. En los escurrimientos, como son propiedad de la Nación, son propiedad federal, se descuentan de la superficie total, porque no son propiedad ni del particular técnicamente, ni del municipio. La Ley de Aguas Nacionales, todos los escurrimientos, arroyos, cuerpos de agua, ríos, lagos, todos los cuerpos de agua son propiedad de la Nación. Por lo tanto, se descuenta. Aquí viene una superficie de restricción por el cuerpo de agua de 3.048. Al descontar esa superficie, ya queda una superficie neta a desarrollar, que son 45.092. De esos 45.092, una superficie de vialidades de 9.063, área vendible de 29.274, correspondiente a 126 lotes. Y en el área de superficie habitacional, son 13.613, correspondiente a 96 lotes, y el resto es de comercios y servicios, que es lo que le comentaba, son 28 lotes. De los 28 lotes de comercios y servicios, se le aplica el porcentaje del 13%, es el que viene aquí en la tabla, que corresponde a 2.035.93 metros cuadrados. Y el resto del predio, sin considerar el escurrimiento, porque ya lo comentamos, es una propiedad federal, el resto del predio se le aplica el 16%, que es el que viene aquí, que corresponde a 4.707. En total, la sumatoriedad, 6.743.37. Aquí hay una diferencia por decimales, por eso es que en el punto de acuerdo, aparecen 6.744, es una diferencia de sumatoriedad mínima, por la cuestión de los decimales. Pero no sé si con esto le queda claro, en la solicitud y la anexión del proyecto, definitivo de urbanización, donde vienen los desgloses, la superficie total, el área de la restricción por el cuerpo de agua, que eso se descuenta por ser propiedad federal, y luego ya entonces, de esa superficie neta, se toman los lotes que son comerciales, que son los que dan a la avenida, se le aplica el 13% y al resto del predio, se le aplica el 16, incluyendo vialidades, incluyendo toda la superficie. El área de cesión para destinos se aplica sobre la superficie bruta del predio. No sé si más o menos le aclaré sus dudas. Sí, gracias, arquitecto. Gracias. Adelante, regidor. Sí, David. Mi pregunta es referente a la cesión para osos y destinos. Estábamos checando aquí el licenciado y tu servidor. Señor, que si esos predios, al parecer son dos predios, sí pueden ser utilizados para utilidad pública, o sea, si las condiciones son las adecuadas para que se construya en la escuela, o sea, para que se le pueda dar un uso adecuado para beneficio de la población. Esa es mi duda y mi pregunta y yo creo que esa debe ser en todos los casos de los fraccionamientos. Sí, gracias, regidor. Sí, efectivamente, en este caso concreto, se les pidió que el área de cesión para destinos la concentraran en un solo predio. Bueno, aquí técnicamente aparecen dos predios porque los separa el arroyo, pero técnicamente es un solo predio y gran parte del predio son superficies que sí son completamente utilizables. Tiene porcentajes, pero en relación al total, son porcentajes mínimos por las pendientes. La gran totalidad del predio sí puede ser utilizado, de hecho va a ser un parque. Aquí aparecen dos predios, vuelvo a repetir porque les separe el arroyo, pero técnicamente es un solo predio. Se les pidió que concentraran para que no dejaran pedacitos, que concentraran en el área de cesión, por eso va a quedar un parque en la parte baja, donde pasa el arroyo, va a quedar un parque bastante generoso, que son casi siete mil metros cuadrados. Pero efectivamente la mayor parte del predio no tiene pendientes considerables. Gracias. Gracias, adelante, regidor. Gracias. Bueno, yo diviero un poquito en lo que nos comenta su arquitecto. Conozco el terreno y la verdad es que es pura pendiente. O sea, si tú vas por la Anacleta González, es totalmente donde no puedes hacer nada. Y bajando de donde están ya los lotes que se van a vender, también necesitas escaleras para bajarte. Lo de abajo es donde está el arroyo, en la parte de abajo. Ahí era una casa que siempre existió ahí, pegadito a esa zona. Es donde estaba ahí. Entonces, sí es una zona, digo, que va a ser para que trabaje el municipio. Le voy a poner arbolitos ahí en lo pendiente que baja de la carretera. Pero para utilizarlo, la verdad yo no veo una superficie. Más o menos ya le hicieron ahí una banquetita y cosas así, le emparejaron. Pero yo sí, así como de utilidad para algún proyecto, no le veo mucho. Sí, de hecho, regidor, licenciado, comentarle, en la parte, digamos, poniente, lo que colinda al Bolívar Anacleta González Flore, en la parte poniente, hay una restricción. Antes de donde se bifurca, ya es una vialidad regional, ya no es del municipio y tiene una restricción de 40 metros. La restricción de la vialidad abarca casi la totalidad de la pendiente, en la parte poniente, es decir, donde empieza ya técnicamente lo que se le ve escrito en el municipio, ya es una pendiente ya no tan agresiva, así es utilizable. La parte más inclinada está dentro de la restricción federal. Y en la parte sur, sí tiene una parte con pendiente, que es donde se, digamos, permea. Pero en la gran totalidad, la parte baja, sí es una zona utilizable. Creo que ahí puede ser un parque, un espacio verde bastante generoso. Gracias. ¿Alguna otra duda, regidores, regidoras? Gracias. Quien está a favor de solicitar en este punto, hacerlo saber levantando su mano. ¿Abstenciones? Pasamos al siguiente punto. Adelante. Con su permiso. Punto número 6, mediante el oficio número 14-024-2023, emitido por los ciudadanos David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, y José de Jesús Gutiérrez, director del desarrollo urbano y obra pública. Hacen desconocimiento de esta comisión, la petición realizada por el arquitecto Ricardo Martín Franco, director responsable de obra, donde solicita, se autoriza a escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, una superficie total de 15.625.18 metros cuadrados, como área de sesión para vialidades, y una superficie dividida en cuatro predios, que suma un total de 7.484.95 metros cuadrados del desarrollo urbanístico denominado Tabachines. Etapa 3, ubicado por la prolongación de la calle Pantaleón Leal y calle Avena, al costado poniente de la colonia El Molino, y fraccionamiento Lomas del Carmen, al oriente de la ciudad de Tepatitlán de Morelos. Es cuanto. Muchas gracias. Adelante, arquitecto. Muchas gracias, regidor. Miren, comentarles. Este punto se refiere a un desarrollo, para que tengan la referencia, está ubicado por la vialidad 5 de febrero. La 5 de febrero es paralela a la 18 de marzo. Está, digamos, en la parte hacia el oriente de la colonia El Carmen, hacia el sur de Lomas del Carmen, en la parte baja. Aquí, se está solicitando, técnicamente, la escrituración, también de las áreas, tanto de sesión como para vialidades, como de sesión para equipamiento, correspondientes a 15.625.18 de vialidades, y el área de sesión para equipamiento está dividido en cuatro predios, que suman un total de 7.484.95 metros cuadrados. Técnicamente, ahorita se está solicitando la escrituración de áreas. Vuelvo a insistir, no es la recepción, es la escrituración de áreas para que puedan proceder, posteriormente, a la recepción del desarrollo. Muchas gracias. Gracias. Igual, ahorita que termine el expediente aquí, lo voy a pasar para este lado, para que lo chequen, y si tienen alguna duda lo pregunten. ¿Les parece? Gracias. ¿Con qué ha venido un pantalón ya? Esos son tan los monteros, ¿no? No. No, más bien, acá pegado a lomas del... Carmen. Al sur. Sí. 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 Sí, es para arriba. Sí. Sí. Esa es la que sigue. Sí, es el 18 de marzo. Sí, es el 18 de marzo. Sí. Es que se va haciendo así. Sí. ¿Qué tal es eso? Jesús María. No, pues ahí es donde sí va uno a bañar. Sí. ¿Le hace lo de quién tú? Sí. Sí, sí. Sí, es cierto. Acá es la otra. Sí. Todavía no tenemos. Sí, claro. Todos. No se puede ver un poquito después de dónde? Pues no más ves, no. Está ahí en la capilla. Sí, sí, sí. Mire, ya la ves, sí. La de la religiosa, la gente, todos se vuelven de la espada. Sí, 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 sí. Tiene algunos libros de Don Enrique Sacaron que se escupó Para mí que no creíste Y de que no creíste ¿Qué me digas? Sí, sí, es lo que me digas No tuvimos estudios Pero eran autoridades Don Pifas Se llevaba un libro de Agustín de Torre Era muy fácil Yo estaba en Chico Se daban sus agarras El señor decidió que yo lo hago Él y tu mamá Yo andaba con mi mamá Con mi mamá No se ha visto Enrique No se ha visto Enrique Esa pana me falta huevos No Enrique Porque son así Que nosotros No, que nosotros No, no me gusta Es que nosotros Es del sinarquismo El sinarquismo Cuando se divide Queda una arma Que se va matando Y otra Y otra Sigue conservándose como organización cívica nada más y entonces por eso coincidían ahora moderados donde así yo los don cecilio bandilio pues cuando llegué, él no, era un grupo muy grande y de ahí casi el único que era bien bandista era el rancho, de tiempo que murió Rafa, no sé, no, el señor ya en San Diego, había un militante sí, había un militante, sí, entonces ahí atrás se me acuerdo si apellidaba, no era bandida ¿Alguna duda o comentario, regidores sobre el punto expuesto? ¿Alguna duda? Muchas gracias, quien esté a favor de lo solicitado en este punto hacerlo saber levantando su mano Muchas gracias Pasamos al siguiente punto, adelante Con su permiso, presidente Punto número siete alumbrado público, drenaje, agua potable, empedrado, asfalto, concreto, recolección de basura, seguridad pública, etc. Servicios que fueron otorgados por el municipio y no fueron entregados por el municipio donde se expuso donde se expuso el porqué municipal, pero sin embargo ya son consolidadas con movilidades tienen todos los servicios aquí la intención es incorporarlas en el municipio de los municipios no como propiedad porque no hay una escrituración el municipio será el encargado de esas realidades y en su momento si algo sucediera que algún particular dijera bueno, es que este terreno es mío ok, si es tuyo, vente, acércate ahora sí, págame tu organización págame lo que hiciste págame tus donaciones y estructurame yo creo que no sucedería eso entonces este es la solicitud con ustedes pues para que ordenamiento del territorio y todas las dependencias municipales que tienen algo que ver con alineamiento números oficiales puedan realizar estos muchas gracias gracias adelante regidores regidoras dudas, comentarios adelante regidor sí, con su permiso presidente una duda no será necesario que se especifique qué vialidades y qué superficies y dónde se encuentran o sea, no sé si se puede aprobar así en términos generales no será necesario que se haya algo muy específico referente a tal calle en tal lugar no sé es pregunta abogado para hacer un levantamiento específico sí está muy complicado porque tenemos tanto las delegaciones como la cabecera municipal yo creo que voy a exagerar un 40, un 50% de las vialidades que hay están irregulares no son propiedad del municipio entonces sí sería muy complicado hacer el levantamiento calle por calle ver metros por eso se pide así muy general que quienes vayan acudiendo al ordenamiento de territorio a solicitar un alineamiento número oficial es donde se les va a ir otorgando este decir metros de habilidad como no nos lo vamos a apropiar pues no podemos sacar realmente un metro de tantas habilidades vamos generalizándolo y este lo repito es para que ordenamiento de territorio pueda dar al alineamiento números oficiales y en su momento algunas se toman claturas que no tienen algunas calles o que las tienen pero de manera irregular o no autorizadas por el municipio es el es el fin es como Capilla y Guadalupe sabemos ahora que ha pasado lo de las obras en Aztepe y eso que muchos estaban irregulares pero no por eso no tienen nombre las calles o sea ya están totalmente incluidas como área urbana no sé entonces a cuáles te refieras porque todas esas pues ya tienen tienen nombre de calles tienen servicios tienen energía eléctrica números de oficiales todo no sé entonces a cuáles te referirías es cuanto adelante regidora muchas gracias presidente de la comisión sé porque me han solicitado apoyo de diferentes puntos del municipio ciudadanos que viven en colonias que son irregulares o sea estoy hablando en rancherías propiamente o sea pero creo que también es una oportunidad para que se acerquen con los dueños de estos terrenos irregulares y ya se arregle todo eso y pasen las vialidades a ser parte del municipio se han acercado precisamente porque no tienen nomenclatura porque no tienen un número o sea difícilmente pueden tener servicios ya que tienen que tener esto para para poder ser candidatos a que se acerquen los servicios entonces yo sí estoy de acuerdo en que pues esos ciudadanos también tengan la oportunidad de tener una toma de agua de tener el servicio de luz pero sí también que por la dependencia se acerque con los dueños de esos espacios para que también ya pues arreglen las cosas como debe de ser adelante me refiero yo aquí a estas vialidades sí efectivamente tienen nomenclatura pero hay algunas que no es nomenclatura nunca fue autorizada por el municipio cualquier caecita tiene pero hay muchas que como son irregularidades hay que darle la formalidad y hay que darle su alineamiento su número oficial para que tengan ellos acceso inclusive desde el correo cualquier cosa no tiene número oficial ese es el efecto por eso no vamos a especificar cada una lo vamos generalizando la otra efectivamente es una una oportunidad para este los propietarios que vayan acercarnos y que vayan escriturando algunos pero hay muchos 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 lugares que son irregulares que los propietarios ya no existen que ya está la zona consolidada por ahí les ponen una excepción los nuevos no entrarían en este en este programa los nuevos ahí sí sabes que en particular estás haciendo si no imagínese esto es ya lo que está irregular que está consolidado adelante regidora gracias bueno para mí esta iniciativa la verdad la considero interesante independientemente de lo que haya pasado en el pasado la realidad hoy en día es que si tenemos muchos problemas de irregularidades este sí por ejemplo la delegación de Capilla es un claro ejemplo de eso son calles que si tienen el nombre pero no están reconocidos y demás yo creo que el punto y la iniciativa va bien siempre y cuando se acate a que lo nuevo no es para lo que ya ya está viejo y de alguna manera hay que darle solución yo estaría a favor adelante regidor si gracias pues yo en el mismo sentido que bueno que se esté haciendo esto y que se le dé la formalidad porque está por ahí entonces a lo mejor o sea está de hecho pero realmente legalmente no está bien definido entonces que bueno felicidades y adelante gracias bueno como comentario en el área de regulación de predios están varios trámites atorados por este asunto porque no tienen una no digo certeza porque al final buscan certeza legal ellos y es una forma de darle continuidad a estos trámites y en su momento ya existen programas federales que nos obliga a darle servicios a estas áreas como el ramo 33 por ejemplo en la zona SAP de atención prioritaria donde ya le metemos mano de lo que es agua potable alcantarillado empedrados asfaltos etcétera entonces de esta forma digamos que le damos un poquito más de seguridad a todo este tipo de temas ¿alguna duda o comentario? quien esté a favor de lo solicitado en este punto hacerlo saber levantando su mano gracias pasamos al siguiente punto también secretario punto número ocho puntos varios no vendo punto varios pasamos al siguiente punto punto número nueve clausura muchas gracias siendo las diez horas con cincuenta y ocho minutos del día lunes cuatro de diciembre de dos mil veintitrés damos por terminó los trabajos de esta comisión muchísimas gracias que tengan excelente día gracias